¡Hola gente oyente de YouTube, Facebook y toda la Internet! Hoy les traigo las curiosidades de DinoRey, bueno las curiosidades del capítulo 1, ya que me recomendaron hacerlo por capítulos. Vamos por las curiosidades del capítulo 1. Comenzamos el capítulo, y ya se está destruyendo el mundo, ah no, perdón, que era un sueño. Max predice el tiempo primero se sueña, con los dinosaurios principales y, ahora tiene una almohada de tanque a su derecha. Zoe está muy bonita, bueno eso ya se sabe, a mi siempre me gustó. Llegan al bosque, y encuentran los objetos que les cambiarán las vidas, es uno de los momentos más emblemáticos y adorados de la serie, y también uno de los momentos más confusos. Yo no entendí el momento muy bien, cuando, Max invoca a Gabú e intenta devolverlo, roza la carta de movimiento por encima de la piedra de rayo, lo que no entiendo, es porque no se activó la carta. Tal vez sea un error, o los productores lo hicieron así. Otra cosa que no entendí es porque en el capítulo 1 y solo en ese capítulo, el Dr. Z huye de Terry, como si no lo conociera o recordara. Es extraño, pero esa es una de las cosas que hace tan buena a esta serie, yo daría todo para que la volvieran a dar por tele, el Dr. Z tiene 7 dedos en su mano derecha, siempre me gustó como los dinosaurios masticaban la barba del Dr. Z, el Dr. Z tiene N calzoncillos de Elga, ¿el quién es? Ah es Gabú, no entiendo como la señora Taylor pudo creer tanto tiempo que Gabú era un perro, se nota a plena vista que es amarillo, tiene cresta y 3 cuernos, hasta yo que soy idiota lo noté. Este es el primer momento de la serie que es parte del opening, esta es la primera y no será la última vez que Gabú le muerda la nariz a Terry, pero todos tranquilos Spike Taylor al rescate, o, bueno por lo menos lo intentó, y idi no oface, para que Max haya pasado la carta por la endija a la primera, se requiere una precisión increíble, Gabú y Terry están un poco grandes, o bueno, bastante grandes, siempre me gustó como la cresta de Gabú brillaba cada vez que usaba el ataque, este momento fue épico. Hemos llegado a una de las partes más importantes de todo Dino Ray, el momento cuando se comunican con los dinosaurios esparcidos por el mundo. Y bueno eso ha sido todas las curiosidades y datos más importantes, si se les hizo corto, ya eso no es mi culpa, o, tal vez si. Bueno esas fueron todas las curiosidades, si tienen alguna otra comentelan por favor, los veo, hasta la próxima. ¡Gracias!